Hola que tal amigos bienvenidos a este otro video Creo que es el tiempo de que les muestre Todo lo que he comprado A alrededor de estos meses de Wallah No quise hacerle como la vez pasada Que compre muchos y de repente Los tuve que abrir, nos los tuvimos que comer En 1, 2, 3 días máximo Ahora si que fui guardando los sobrecitos de figura O de tazo, no se cual de las dos cosas Pues hay mas, ni siquiera recuerdo Cuantos Wallahs compre, ahorita los voy a contar Y bueno pues aqui comenzamos Esta cajita ya la vimos en un video Y pues aqui esta todo Miren Todas las figuritas Y hasta abajo estan los tazos Pues vamos a ir abriendo uno por uno Y espero juntar Pues a lo mejor la mayoría de la coleccion Vamos a empezar Creo que es mucho mas rapido con las tijeras Entonces voy a usar las tijeras Ok, el primerito Me gusta Que tenga color Y su basecita Wallahs no tiene su nombre Pero 2023 Robio No me acuerdo Yo ya vi la película y esta muy buena Se las recomiendo Ahí esta en Netflix Pero no me acuerdo de los nombres de los personajes Voy a ver Esta muy bonita Me gusta Buen tamaño Y vamos a poner en su base Y asi queda Ahi esta nuestra primera figura Ahi esta Uno de los malos Los cerditos Podemos ver que tambien puede ser como un sello No se habian dado cuenta O yo digo que es como un sello tambien Asi como para los maestros De los que te ponen ahi de tu calificacion Con un sello Y aqui dice tambien lo mismo Robio 2023 Y me gusta Tiene buena calidad Hasta eso No los habia visto personalmente Es la primera vez Me habia aguantado mucho Las ganas de abrirlos Cada Wallah cuesta 16 pesos Imaginense cuanto se invierte Para tener tantas Este rojito Nuestro protagonista Wow Se tocan Padre Y lo mismo Acaba vamos a ponerlo Que tal Hasta el momento vamos muy bien Verdad Porque van tres diferentes Ahí esta Cuarto Rayos Igualito Repetido Ya sabia yo que me iban a salir repetidos Era normal verdad Con el que sigue No 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 Pues Que puede pasar Que ya van tres igualitos Rayos A mi honestamente Si me gusto esta coleccion No sabemos de que va a ser la siguiente Pero Esa si que me gusto Y ahí esta este También Variación Pero como fosforescente Padre Bueno a ver veanlo de cerca Pues el mismo Nada mas que Si Fosforescente Esta bolsita roja Otro fosforescente Pero diferente Este como inflado Pájaros enojados Muy padre Ahí lo tenemos Híjoles Uno mas repetido Ni hablar Que es muy curioso Verdad Porque al principio Eran casi puro Tazo 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 Y uno que otra figura Después ya empezaron a salir Un buen de figuras Y prácticamente Eran puras Figuras Entonces Quien se aguantó Pues así como yo Creo que yo estuve comprando En diferentes temporadas Y ok La que quería Pues el protagonista Red Está padre Al menos Este Sejón Si me salió Muy bonito Muy bonito Ahí está Ok Diferente Este fosforescente Rosita Pues es pajarita Obviamente Bien 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 Padre Uno mas Bueno Fosforescente Y creo que es diferente Porque no es igualito A ninguno De los otros Y si Ahí está Que chido Que no me haya salido Tanto Tanto Repetido Hasta el momento Buenas variaciones Bueno Llevan Tres y tres De este Diferente Por favor Y si Diferente Ahí tenemos Otro cerdito Se ve triste Bien Bonitos También están Híjoles Repetido Bueno El que sigue Híjoles Otro repetido Ya faltan Poquitas figuras De hecho Entonces No creo Juntar la colección Pero Híjoles Lo intento Ok Buena Esta Igual Pero con Otra Pues cara Como Más relajado Esta Bonita figura Más Ahora También les quiero decir Que la mayoría De los walas Que yo compraba Era de puro chocolate A mi me gusta Mucho de chocolate Uno que otro A lo mejor Como dos o tres De vainilla O cajeta Pero la mayoría De chocolate Y Uno más Diferente Que bien Ahí está Uno diferente Está padre También este Esforescente Buena La última figura Que tengo No sé Si voy a ser Repetida O distinta Pero Uno más repetido Ahí está Podemos ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce figuras Diferentes Vamos con los Cap O tazos Bien protegidos Dos y de metal Que padres Tenemos el primero Número uno Fíjense que curioso El número uno Red Y es el primerito En salir Ataque 100 Vuelo 90 Furia 70 Angry Birds Padre Padre también Los tazos No les quito El mérito También Pero si A quien voy a engañar Todos queríamos Figuras A mi Yo quería figuras Ok Aquí si tienen Los nombres Matilda Número cuatro Así les digo Que está bien De por si Yo soy malo Para aprenderme Los nombres Y luego así Que no vienen Vamos a ver Repetido El número uno Número siete El mismo Pero ya todo Golpeado De que choca Ahí está Déjenme limpiar Aquí rápido Voy a abrir Rápidamente Todos Bueno Quiero que quede Plasmada En el video Las envolturas Vean Esta es una Una diferente De juguete De figurita Esta es otra También padre Y esta Tengo dos De los cap Esta Y esta Ahora si Vamos a ver Más y más Tazos Más caps Diferente Boom Su amigo De red En la película Bueno Catorce Y diferente King pig El rey pig Número seis Son malos Tenemos nuevamente A boom Pero es diferente Es número dos Chin un repetido Red número siete Bubbles Bubbles El número diez Está También Bonito Matilda Este ya está repetido Otra vez Matilda Este es diferente Tenemos a pig Número nueve Después uno más diferente El número cinco Blues Siguiente Pig Número nueve Repetido Buena este El doce No lo tenía Foreman pig Está Chispas Repetido El uno tras otro Boom Número catorce También repetido Otra vez repetido Número doce Y el último Bueno Aquí vamos a leer Que dice Catorce caps Regulares Más ocho Especiales En este caso Vendrían siendo Veintidós No Pues no sé Que para este Si es el mismo Repetido O uno diferente Híjoles Repetido De las figuritas Nos dice Nada más contiene Una figura Pero no nos dice Cuántas diferentes Son Déjeme ver Según yo Voy a acomodarlas Diferentes Nada más Una figurita Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Vamos a ordenar Lo que vamos a ordenar 01 02 0407 no 06 a no 05 1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 y el 14 creo que si me faltaron varios verdad cuántos balas compré para que tuviera 2 4 6 8 10 12 figuras diferentes y 2 4 6 8 10 caps diferentes compré 38 balas para poder adquirir pues estos distintos caps y esas distintas figuras ustedes cómo les fue no sé si ustedes ya juntaron la colección yo voy a seguir comprando si voy a seguir comprando los balas voy a ver si me aferro a juntarla espero que si la junte pero bueno pues hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado es así regalo me gusta suscríbanse pica la campana y nos vamos a ver más vídeos eso es todo bye